Envejecer, en realidad, tiene que ser un envejecimiento con salud. Tenemos que tratar de, en estos, porque la vida, a ver, el envejecimiento nuestro dura más de 30 años. Arranca a los 60 años y se vive hasta los 90, 90 y pico. Es la etapa más larga de la vida. Y en realidad lo importante es transitarla en el mejor estado posible. En el mejor estado de salud, por eso la palabra lo dice. ¿Y por qué hablamos de autonomía? Porque lo ideal es estar en condiciones de manejarnos por nuestros propios medios el mayor tiempo posible. Y eso hay que construirlo con salud. Por eso este tema, que se va a trabajar en Hernández, lo vamos a hacer con una psicóloga que es de la localidad, que es de Anet Ávila, y con una nutricionista que es Micaela Soave. Bien. Vamos dos personas, o sea, voy yo y va una colega de Concepción del Uruguay. Y también es importante la segunda parte de la charla, donde participa el colegio de farmacéuticos, donde va a hablar sobre el uso adecuado de los medicamentos en las personas mayores. Todo tiene que ver, todo está relacionado. Nosotros en las charlas hablamos mucho de la importancia de las relaciones que hacen las personas mayores con otras personas de su misma edad. Salir de la casa, no quedarse encerrado y empezar a hacer nuevos vínculos, nuevas redes sociales. Porque nuestros pares van partiendo y uno tiene que vincularse con otras personas. Hay múltiples actividades en todas las localidades. Ustedes en Crespo las deben tener, tienen un centro de jubilados de la Federación y otras actividades más. En Hernández también está el centro de jubilados, que es donde se va a dar la charla. Y estas charlas las estamos llevando a distintos lugares de la provincia. Cada lugar con distintos temas, porque a veces los centros piden otros temas específicos. Pero la idea es justamente desarrollar una nueva mirada, una nueva forma de ver la belleza. Es muy importante también el tema de la nutricionista, ¿no? Que también, por allí, uno en este afán de vivir saludable, de estar mejor, por allí ve en internet o en la tele y cree que hay un modelo para todos. Y por allí no es tan así tampoco, ¿no? El modelo es individual en cuanto a la nutrición, ¿no? No solo es individual para la nutrición, perdón, sino que es individual en cada persona. Claro. Porque cada persona envejecemos de manera diferente. Claro. Entonces, lo que es saludable para uno no es para el otro. Claro. Entonces es importante que respetemos las individualidades de cada uno.